Estábamos haciendo la difusión del programa, bueno, tu vínculo con Gloria Trevi y el por qué el Trevino, ¿no? Tres, porque así figura, ¿no? Gloria, número tres, vino. Contame un poquito de qué se trata. Claro que sí. Bueno, mi vínculo con Gloria Trevi es mi tía, es la hermana de mi papá. Pero lo que sí les puedo decir es que el nombre Gloria Trevino es un homenaje a las tres glorias de mi familia. En mi familia hay una tradición que la mayor de las mujeres, la primogénita, se lleva el nombre de Gloria de los Ángeles. Entonces, mi abuela es Gloria de los Ángeles. Mi tía, al ser la primera mujer, es Gloria de los Ángeles. Y yo, al ser la primera nieta, soy Gloria de los Ángeles. Entonces, de ahí viene el tres. Y bueno, la palabra vino es porque estamos re buenas como el buen vino.